Sigo buscando la manera en que me vuelvas a amar Te lo he dicho de mil formas, no existe nadie más Solo entiende que eres tú la que tiene prioridad Y déjate llevar Sé que quieres que te robe y en la cama te devore Pide lo que quieras, que contigo no hay reproche Y si tú quieres no intentamos otra noche Para que veas lo falso de esos rumos Malditos, que por amar me has perdido el juicio Tu corazón lleno de orificios No son mentiras, que vienen, que vienen y van, que vienen y van Malditos